Ya está dentro de los parques de los ciudadanos. Un temporal acompañado por descargas eléctricas provocó la muerte de Edinson Inestrosa, de 19 años de edad, integrante del Hogar Juvenil Campesino de Zaragoza. El paciente llegó con un cuadro clínico de 3 horas de evolución aproximadamente, consistente en descarga eléctrica, el paciente llegó sin signos vitales. Edinson estaba de vacaciones en Averede al Retiro, mientras iniciaban las clases del SENA, donde comenzaría su carrera en construcción de vías. La mamá, porque ella salió cuando reventó el trueno, se sintió impactada y salió a mirar, porque algunos estrodomésticos que había en la casa también se quemaron. Entonces fue y se asomó hasta allá y ya estaba él tirado en el piso. La prematura muerte del joven estudiante conmovió a la comunidad zaragozana. Pensábamos que iba a llegar a cumplir todos sus sueños, lamentablemente no fue así, pero aunque le haya pasado esto, en nuestros corazones siempre él estará vivo. En la última semana, las temperaturas diurnas superan los 35 grados centígrados en el Bajo Cauca y en las noches se presentan fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Informó para Teleantioquia Noticias, Álvaro Chedit Amariz, conectado desde Zaragoza.